Música Muchas veces nos hemos sentido aturdidos en mitad de la jornada, sin capacidad de poder concentrarnos, sin organizar nuestras ideas, ni hallar el camino correcto para resolver un problema, y como resultado, llegamos a frustrarnos y perder nuestra calma, porque creíamos que iba a ser un día estupendo y lleno de sorpresas, pero no. De un instante a otro, todo perdió el sentido, y nuestras fuerzas abandonaron nuestro cuerpo. En mi vida he aprendido a analizar los errores a la hora de expresarme, que en la mayoría de las veces han sido fruto de pensamientos apresurados e impulsivos. A raíz de eso, empecé a motivarme constantemente, poniendo una frase en mi mente para controlarme antes de hacer o decir algo. Es cierto, tomó algún tiempo, pero cuando alcancé esa tranquilidad mental para hacer las cosas, con la menor cantidad de errores posibles, obtuve una nueva habilidad para la vida. Y ahora, la utilizo ayudando al resto de personas que están atravesando esta etapa, y no encuentran la guía adecuada para poder cambiar estos errores que los perjudican. La motivación es como un trofeo de cristal, que debemos ponerlo en un lugar seguro, alejado de todos los peligros que puedan llegar a dañarlo. Se merece su propio pedestal, porque haberla alcanzado tomó su tiempo y su dedicación, pero es frágil y susceptible al medio externo que podemos dañarla. Por lo general, siempre ocurre cuando estamos pasando por momentos muy complejos en nuestra vida, en donde lo único que queremos es dejar todo a un lado y dejarnos ganar por la adversidad. No permitamos que cualquier insignificancia se convierta en tu mente en algo difícil e innecesario. Debemos tomar un respiro y volver a empezar como si nada hubiera pasado. Analizar en qué momento las cosas se volvieron en contra de nosotros, y debemos empezar a hacer esto como una práctica diaria, a ganar experiencia para poder encontrar ese punto intermedio en nuestros pensamientos que nos permitan alejarnos de toda existencia por un instante y encontrar esa mancha de oscuridad en nuestra mente que nos está nublando la claridad y agudeza mental. No permitamos que las cosas negativas ganen frente a lo que hemos venido construyendo con paciencia y dedicación por tanto tiempo. La motivación es una fuerza que te impulsa a llevar a cabo todos tus sueños, pero ante el mínimo desenfoque puede perderse, y eso es precisamente lo que debemos mantener siempre, el enfoque. Si en algún momento del día sientes que tus ideas que venías formulando con mucho entusiasmo desde hace varias noches se empiezan a mezclar y dan como resultado un pensamiento inseguro, ese es el momento en el que debemos decirnos con mucha fuerza, no te desenfoques, mantén este pensamiento en tu mente durante todo el día que sea necesario. Recuerda que encontrar esa idea perfecta que se extravió no es instantánea, debes luchar contra ti mismo, porque la mente es frágil y se deja llevar por lo que percibe a su alrededor, pero no es imposible, pelea con todo tu ser para volver a poner en su lugar esa fuerza, que te da el impulso para continuar y llevar a cabo las actividades que te apasionan. No te desenfoques, es una transición rápida e imperceptible, y te está poniendo a prueba en cuán rápido te das cuenta. Es la vida misma retándote para que salgas adelante. Regresa al inicio de tu día que tanto habías recargado de positivismo para que todo te salga bien. En estos momentos de claridad se encuentra lo que perdiste. Sigue nuestras publicaciones para más contenido de verdadera motivación. Estaremos sorteando regalos para nuestros suscriptores en todos los videos. Puedes ayudarnos compartiendo nuestros mensajes a tus familiares y amigos. Es la mejor forma de apoyar los videos que hacemos para ti con mucha pasión y cariño. Muchas gracias por ver el video. ¡Gracias!